La sesión de instalación de los 84 diputados que conformarán la Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2021 inició cerca de las 12 de el mediodía, pese a estar convocada para las 10 de la mañana. Esta nueva Asamblea Legislativa está compuesta por 37 diputados de Arena, 23 del FMLN, 10 de Gana, 9 del PCN, 3 del PDC, 1 del CD y un diputado no partidario. Durante la sesión se conformó la Comisión de Instalación, que será la encargada de establecer el protocolo de entendimiento que contiene los cargos del presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para ser sometidos a una votación por mayoría simple. Según un primer protocolo de entendimiento entre los partidos políticos, la presidencia de la Asamblea Legislativa quedaría a cargo de Arena, asimismo la vicepresidencia y las secretarías. Sería Norman Quijano quien fungiría como presidente, mientras que Alberto Romero como vicepresidente y Mario Marroquín y Patricia Valdivieso ocuparían las secretarías. Informó para la prensagrafica.com, Carlos Hernández.